Nah, este güey, este trae hacks, este güey trae hacks, este güey trae hacks, este vato trae hacks, güey Vamos, 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 perdón, partidito Nah, nah, esta traspasada, güey Es que cómo me metí, güey, tan fácil, güey Chigolazo, cabrón Ay, Rafinha, no mames Mira los rebotes Qué perro asco, güey, qué, güey, qué Y el minuto, güey, qué asco, güey Vamos, vamos ¿Y este? Nah, no puede ser, güey, no puede ser, güey, no Eh, güey, es que va lentísimo esto, güey, no me puedo mover, güey No me puedo mover, güey, para nada, güey Nah, no me puedo mover, güey, estás viendo esto, güey Güey, va lentísimo esto, güey Güey, la pasé al Chucky, güey El Chucky estaba solo, güey Güey, qué puto robo, mamón Güey, pues es que tengo 10.000 changos ahí, bueno, mames Güey, qué me... Impresionante, güey, impresionante Oh, yeah, hermano Oh, yeah Arriba las chivas, HDP Arriba las chivas, viejo Vamos Te lo dedico, puto Gracias por los 4 meses, que sean mucho más, güey Güey, ¿cómo haces para atajar para arriba? ¡Vamos! Güey, me están viendo, güey, no ¿Por qué me acaba de pasar, güey? ¿Por qué me acaba de pasar, güey? ¿Por qué me acaba de pasar, güey? No estoy en la chava, güey, porque no me carga el Kramer ¿Por qué me acaba de pasar? Se supone que ya, güey, no Güey, pinche pendejada, güey Güey, ya le hice de toda esa mamada, mamón Güey, ese sido fue Nah, nah Nah, güey, nah, 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 nah Es que corren 7000 veces más que yo, güey Corren 7000 veces más que yo, güey Es que no tiene sentido, güey Lo que corren, güey Lo que generan no tiene ¡WATCHAMAMON! ¡VAMOS! Nah, chupala, güey ¡NOS MAMES! ¡NOS MAMOS 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 MAMOS! ¡NOS MAMOS 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 MAM Ah, güey Cómo no lo metí, güey Esto era 3 millones de likes, güey Es que un poquito más para allá, güey Era gol, güey ¡Vamos! Eh, güey, tengo que jugar más de toque, güey ¡No, no, no, no! ¡Alison the fucking goat! ¡Vamos! ¡Qué pedo con Alison! De una cagada, de un pinche latajada del año, perro ¿Cuál culibali, güey? Ey, Alison anda haciendo... ¡Ah, qué golazo! Te voy a dedicar, Zule Te lo dedico, hermanazo ¿Ya me lo hiciste? No, no, no ¡Ah! ¡Ah! Chúquilo sano, pa Eh, pero para abrir unos sobres en la app, güey Ey, alguien que saque unos sobres en la app, güey De FIFA Y los meto así, güey Y pues así de fácil yo meto los goles, güey Porque soy el fucking saver Ja Cierto Pero me gustaría hacerlo en Instagram Nunca he hecho uno, güey ¡A la madre, güey! ¿Cómo la va a agarrar así, güey? ¡Vamos! ¡Qué buena, Rafinha! ¡No hace nada, güey! ¡No hace nada! ¡Tirando a los pendejos y escogando, güey! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Chugolazos! ¡Ese juego, puto! Bien, 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 bien ¿Tú ya, Llorente? No quiero pendejadas No quiero pendejadas No quiero pendejadas No quiero pendejadas, güey Es que nomás Nomás sabía hacer eso, güey ¡Tú ya, Bandai! ¡No mames! ¡Este es tuya, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Wey! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es este puto rival, güey? ¿Por qué le sale todo, güey? ¡No, güey! ¡Esta es una mamada! ¡No se va a hacer nada, güey! Nah, este güey Este trae hacks Este güey trae hacks Este güey trae hacks Este vato trae hacks, güey ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, mira! ¡Ah! ¡Ah, son penales, güey! Pensé que era tiempos extras, güey ¡No mames! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, bueno! Tiene tiempo con Bandai. Eh, güey. Ah, qué mentira, güey, nata. Qué mentira, nata. Güey, ese pinche... Güey, ese que lo voy a agarrar a vergosos, güey. Güey, qué mentira de juego, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Qué mentira, güey. No, güey. No, güey. Este juego va contra mí, güey. Qué mentira, güey. No puede ser, güey. Yo, güey. Eso es una mentira, güey. Pichichuqui, güey. Morita, te lo dedico por la sub o qué? Eh, te lo dedico, papá. Te das pelazo, güey. Una... Le pise a la verga. Pero lo más importante es que llevamos con saludo, güey. Al final, la real, el tiempo vale verga. Lo importante es llegar con saludo, pa. Y bien. Ah, güey. Llevo como dos tiros, güey, que son de gol, güey, con Neymar. Y no las meto, güey. Te digo, este gol. Ay. ¡Vamos! Te digo, ahorita amo. ¿La clavo o qué? ¡Vamos! ¡Bola, bola! ¡¿Qué?! No, 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 no. Ya empezamos. Dejate, güey. ¡Oh, güey! ¡No puede ser, güey! Así era. Iba a 7-0 en medio tiempo. ¡Sala, verga! No, si, güey. El capitán era el que tenía esa edad, ¿no, güey? ¡Oh, güey! ¿Cómo les vale, verga, güey? Está Blanca ahí, güey. ¿Qué le acaba de ganar cabeceando Blanco, güey? ¡Blanco! ¿A dónde va este pinche pendejo viejo de mierda, güey? ¡Blanco, güey! ¡Ay, no! ¡Blanco, güey! ¡Lo voy a vender ya a la verga, güey! ¡Neta, es un pendejo, güey! ¡Es un pinche vato! ¡Ah, pero en contra, güey! ¡Es un pinche viejo estúpido, güey! ¡Todos los goles por el pendejo de Blanco! No, lo voy a vender ya, güey. Pero en contra es un pinche castroso, güey. ¡Dame algo, pinche FIFA! ¡No mames! ¿Qué son estas mamadas? No, güey. FIFA ha traído contra mí, güey. Estas récordes, güey. Son una mamada, güey. Son una tremenda... Vamos a mandar a la verga a este pinche viejo, güey. Me tienes hasta la verga, güey. Pinche pendejo. Todavía que bajas monedas, güey. Sácate a la verga, güey. ¡Neta, güey! ¡No mames, güey! Un vergamiento con ese, güey. ¿Cómo no va a ganar dos cabezazos, güey? Claritos, pa. Dame algo, güey. Por favor, un caminante. ¡Jalan! ¡Tú madre, güey! Corre, ¿qué traes o qué? No es ni doble esto, güey. Necesito algo bueno. ¡Se alivian al equipo, güey! Por favor, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se confía! ¡Sable! ¡Una, dos, tres! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué es esto, güey? Fernan, 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 Fernan. ¡Fernan, Fernan! ¡Es win! ¡Es win, ¿verdad? ¡Es win! ¡No! ¿Por qué te ríes, güey? ¿Es bien, no, güey? No, no. ¡Está súper bien, no! ¡600! ¡600! ¡A huevo! ¡Que blanca chupe, güey! ¡Pinche blanca pendejo! ¡Era lo que necesitaba, güey! ¡Era lo que necesitaba, güey! ¡Nadie me va a pasar! ¡Y con esto, pa' Dios te bendiga! ¡Fuif! 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 Gracias.